Bienvenidos amigos del Ibero a una nueva presentación del resumen de la fecha. En esta oportunidad tendremos todo lo acontecido de la jornada número 24. Soy Miguel Ángel Revenera y me acompaña Karen Wong. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal amigos del Ibero? ¿Cómo están? Sin duda esta fecha nos ha dejado mucho por analizar y lo vamos a ver a continuación. La jornada número 24 del torneo descentralizado inició con el partido entre el Melgar, y la San Martín desarrollado en Arequipa. En este partido lo ganó la San Martín con un autogol del colombiano Osprilla que le dio el triunfo a Los Santos. La jornada continuó con el partido de la fecha entre Alianza Lima y Juan Aurich. Este partido se lo llevaron los blanquiazules demostrando la solidez que tienen jugando como locales con un penal cobrado por Roberto Ablar, uno de los goleadores del torneo, que se tuvo que repetir dos veces porque el árbitro dijo que había invasión en el primer penal cobrado. Leandro Franco es el goleador del Sport Boys y él le dio de victoria frente al CNI en el partido desarrollado en el estadio Miguel Grado del Callao. La jornada dominical comenzó con un interesante partido entre Unión Comercio y el Inti Gas. Los ayacuchanos se habían puesto en ventaja por 2 a 0 sobre los locales, luego el arquero Joel Pinto fue reemplazado y de ahí comenzó otra historia. Roberto Amalinga Jiménez marcó un triplete para voltear el partido y ganarlo 3 a 2. La Universidad César Vallejo empezó ganando el partido frente al Sporting Cristal con un gol de Sidney Pfeiffer a los 3 minutos, pero Miguel el chino Jiménez puso el empate y a 10 minutos al final, Yoshimar Jotun puso la victoria para los celestes que festejaron. Cienciano regresó al camino de los triunfos y goleó 5 a 0 a Cobresol en el Garcilaso del Cusco en un partido donde uno de los factores principales fue el granizo que se dio casi al terminar la primera etapa, en la cual el Cienciano llega a ganar por 2 a 0 con goles de Sergio Ibarra y Cristian García. El juvenil Birrueta puso el tercero. Carlos Olascoaga anotó el cuarto y Martín García sentenció la goleada de 5 a 0. Rafael Farfán se convirtió en el héroe del Sport Huancayo porque con su gol derrotaron 1 a 0 a León de Huánuco para que este duelo entre estos dos equipos por el tercer lugar se ponga de candela. La fecha la completaron Universitario y Alianza Atlético de Suyana en Piura el día lunes. Este encuentro quedó 0 a 0, pero los suyanenses ya presentaron el reclamo debido a que los cremas no presentaron las plantillas firmadas. Luego de haber visto los resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Alianza Lima es el puntero con 51 puntos, seguido de Juan Aurich con 43 unidades. Tercero es León de Huánuco con 38 puntos. La cuarta casilla lo ocupa Sport Huancayo con 37 unidades. Universitario es quinto con 35 puntos. El sexto lugar es para la San Martín con 34 unidades. Cienciano es séptimo también con 34 puntos. Intigazo está en el puesto 8 con 33 unidades. La novena casilla es de Bois, también con 33 puntos. Cobresol es décimo con 32 unidades. 30 puntos tiene Unión Comercio y está en el puesto 11. La casilla 2 es ocupada por Cristal con 29 unidades. Le sigue Melgar con 27 puntos. La César Vallejo es décimo cuarto con 24 unidades. Mientras que Alianza Atlético ocupa la decimoquinta casilla con 22 puntos y el colero SNI con 21 unidades. Bueno amigos, esto fue lo que aconteció en la fecha 24. Los problemas hexafutbolísticos siguen apareciendo en el fútbol peruano. Lamentablemente esperemos que se solucione todo esto para que los jugadores y el público puedan disfrutar del buen fútbol. Soy Melgaro de Negra y mi compañero Oscar y Hugo. No se olviden de vernos la próxima semana en un nuevo programa el resumen de la fecha y recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook como DiarioLíbero y en Twitter como arroba DiarioLíbero. Gracias.